¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al territorio hiruliano. Hoy vamos a continuar con el segundo episodio de Banjo-Kazooie Jiggies of Time, en el cual vamos a aventarnos en la pradera de hirule, en las praderas de hirule y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Nos hace falta, como podéis ver, 50 notas y tenemos 100, con lo cual podemos pasar. Otro cartel diciendo que las notas, si sales de aquí, las notas está muy bien, ¿vale? Este cartel se van a perder. El cartel, Coquini Forest, está muy bien, ¿vale? Hacia la derecha vamos a Kakariko y al Castillo. A la ciudad del Castillo, vamos. Y para izquierda vamos al Fuerte Jerudo y al Lagoidia. Y esto de en medio será el Rancho Lon Lon. Ah mira, es la primera pluma roja que cojo. Hay peces chicos aquí alrededor. Un agujero. Y un agujero. Que vamos a ver qué carajos hay en ese agujero. ¡Epa! Aquí me voy. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me atrapé! Vale. 180, eh. Ah, que imagino que sea para ir al dominio de los Zora o algo así. Vale. Vale. Guay. Vale. 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 Aquí en Irule hay 10 Jigis. Vale. Perfecto. Ah, no. Pues para el dominio de los Zora no es. Para el dominio de los Zora es esto de aquí. Estos son pigheads, ¿no? De la Ocaína. Vale. A ver. Se supone que nos tenemos que dirigir hacia la ciudad, ¿no? A hablar con Zelda supuestamente. Vamos a coger los huevos. Se supone que tenemos que hablar con Zelda, ¿vale? Y luego irnos a Kakariko. O sea, hacia la montaña de la muerte. ¡Ah! ¡Buena vaca! ¡Buena vaca con muy mala leche! La montaña de la muerte. La montaña de la muerte. El castillo está de puta madre. Ah, aquí parece ser que esto solo abre por la noche. Al menos ahí tiene un símbolo de la luna. Vale, creo que... ¡Nos está persiguiendo el toro! Toma, hostia. What the fuck? Está cerrado. Hostia, la definición de la belja está súper bien, ¿eh? O sea, no parece que sea plana, ¿vale? O sea, de hecho no es plana del todo. Lo que son los hierros, estos sí que son planos. Pero las puntas estas no, ¿no? Ni tienen dientes de sierra. ¿Vale? No tienen... O sea, tres sí que tienen, claro, lógicamente, ¿no? Pero no se aprecia como en una Nintendo 64. Increíble. Lo que sí no vamos a poder hacer es subir por aquí. Por las cadenas. Vale, veo símbolos ahí abajo también de noche. Ahí las banderas, la Nintendo, el logo de Nintendo. De... De Kulko. Vamos. Vamos a ver. Y debajo del puente... ¡Uh! Aquí hay una cosilla. ¿Qué hay ahí abajo? A ver. ¡Uh! El Ocarina of Time. ¡Eh! ¡Jejeje! El Ocarina of Time ahí debajo de... del puente donde se supone que tiene que estar la ocarina del tiempo, pues está el cartucho de la ocarina vamos, el cartucho, la caja, mejor dicho que no sé si dentro ha puesto también el cartucho increíble brutal vale, pues a ver no sé dónde está la vaca toro vale, está por allí ok pues ah mira, hay un cartucho ahí fuera ah, hostia ahí está la ocarina de de link ahí está la ocarina de link y esto parece los soles esos del templo de del templo espiritual que tenías que darles con el con el escudo espejo para que activaran ciertas cosas vale, pues vamos a no sé vamos a probar por cacarico igual no tengo que ir todavía a la ciudad vamos a ver ahí podemos pillar huevos pilla el huevo ¿había algo detrás? no me había parecido que había algo o sea, no huevo ningún objeto sino algo en plan pues eso cartuchos o cosas que va poniendo por ahí desperdigado ah, hostia es que igual se puede subir por ahí y entrar en la ciudad o hay algún interruptor que te diga oye, pues mira pulsa aquí ¿no? aunque no sé debemos ir al cementerio ¿no? a aprender la canción supuestamente vale ay que me pillas qué guapo buen trabajo chicos Gavendorf I want to use files hostia me cago anda hostias claro hay que encontrar los cuadros para poder abrir hostias claro, claro tiene sentido ¿vale? vale 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 dos dos ¡Suscríbete al canal! 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 El de Snake Snake and Roll, o no, perdona, Snake, si no, como se llama, Snake Battle, no se como se llama, es el de las serpientes de la Nintendo, va comiendo, no se que cojones come la serpiente esa, pero ya se cual es, es el juego de las serpientes, esta también hecho por, por Rare. Uff, la vaquita, tranquila, vaca, vamos a ver si podemos ir a Kakariko, no, está cerrado, Kakariko VH está cerrado, vale, perfecto, con lo cual tenemos que ir sí o sí al castillo, genial. Está bien para no perderse, vale, dice, Stings, quiero ir aquí, pues aquí. Vale, esto es otro mundo, Libre File, vale, vamos a, que por ahí vamos a, a Libre File, vale, básicamente, te dice lo mismo que aquí, un encartel de las notas, para que sepas que está dentro de un mundo. ¡Ah, el grande, veo este! ¡Hurrican, hurrican, hurrican! ¡Hola mis amigos! Tengo esa buena aquí que inventa. ¡Hurrican, hurrican! ¡Hurrican, hurrican! ¡Hurrican! Es que Este bichito nunca he sabido qué cojones es. Mierda. Me cago en la pizza. Ahora. Vale. Hola. What the fuck. Espera, igual me piro, ¿sabes? ¿Esto qué coño es? Wow, tío, esto. ¿Esto qué cojones es? Esto es una parte nueva. Vale, obviamente inventada por el Curco. Bueno, como ampliación de la ciudad. Está chulo. Nada, la ha puesto demasiado grande como para que no se pueda subir. Qué guapo, porque realmente parece ya un... Hostia, eso tiene pinta de casa de mambo. Tiene pinta de casa de mambo. A ver, va kilómetros. Vale, he venido por ahí. Ok, vamos a revisar todas las puertas. O sea, que alguna se abra. No he cogido de todo el patrón de las puertas que se abren y las que no. O sea, obviamente la de mambo se tiene que abrir. Estaba clarísimo, ¿no? No voy a distinguir yo cuáles son las que se abren y las que no. Y además aquí me transformaré. ¡Ojo! ¿Qué haces en Irule? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, espera, pero no me quiero transformar, quiero ver qué cargas hay aquí arriba. A saber. Qué nervios. ¡Wow, tío, la lavadera! Hechizo equivocado. Yo recuerdo que en el banjo Kazoo original a veces me transformaba en una lavadera. ¿Qué, qué, qué? ¡Soy un puto saco! ¡Soy un saco de bombas! ¡Soy un saco de bombas, tío! ¿Y qué hago? WTF, me va a matar. Su puta madre. Vale. Hola. No. No puede salir de aquí, ¿verdad? Vale, a ver. Pues la verdad que no sé qué cojones hacer con el saco, tío. Puedo saltar pero no puedo explotar. ¡Aaah! ¡Quita, quita, quita! Déjalo en paz. Un marinero acosador. Vale. Vamos a ver. Por algún sitio tenemos... ¡Andale, chis! Por aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Era para cogerme a Jilly. Una Jilly que no sé cómo coger. En plan masoquista. ¡Juy! No jodas que no llego ahora. ¡Juy! A ver. ¿Y por este lado que hay? Pues no. Con la calabaza está... Con la calabaza... Es la función que tiene la calabaza, ¿no? Pero... Pero modificada. Eh... No. ¡Epa! ¿Qué me da? Me voy a ir con esto porque aparte de estar súper chulo... ¿Vale? Es que es un puto saco. ¡Con ojos! ¡Ja, ja, ja! Aparte de que no sé para qué sirve... Vamos a intentar buscar la tumba de bombas. ¡Aaah! Que igual no puedo salir de aquí. Sí. Sí puedo. O no. ¡Ah! ¡Espera! Que hay un hueco ahí abajo. Hay un hueco para que yo pueda salir. ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale. Ok. Ok, 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 ok. Y aquí hay estos para echar huevillos. No. Al menos en el... Banjo era para... Poner sus huevos y... ¿Dónde coño está? Tendría que ser una de esas, ¿no? A ver... La tienda de bombas. ¡Ah! Se ve la de los bombuchos esa. ¡Ah! La tienda de bombas... Era esa que estaba ahí, ¿no? Que tenía un... Hola, feo. Botels. El Museo de Botels. Hostias. Qué guapo. Vale, vamos a ver. Eh... Vamos a intentar ir al Templo del Tiempo. No... No sé. ¡Hi! Novena. G呀, ja, ja. G ya, ja, ja. Esto no cubre. Epa, ahí está Nada, que es que no llega Aunque parece que llega, no llega Vale, entramos al templo del tiempo Para convertirnos en el saco del héroe del tiempo De lo WTF, no sé lo que acabo de decir Qué guapo Es la primera vez en la historia del héroe Que un saco de demás Se va a convertir en el héroe de Hyrule El Kambolkan Qué guapo es el juego, macho Es súper guapo Y además está hecho con un cariño ¿Vale? Brutal Vale, lo anticipo ya, lo voy advirtiendo Si veis que hay un corte en el vídeo Es porque no me ha dado tiempo a terminar este mundo Y he hecho un safe state para poder terminarlo En otro momento ¿Vale? Porque ahora pues me tendré que ir a trabajar Tengo que bajar a mis perros a la calle Con lo cual pues no tengo todo el tiempo del mundo Entonces pues bueno Vamos a ver, ahí está cerrado Me estoy metiendo en la boca del lobo Voy transformado en saco de bombas La señal Ay, ay, espera, espera, espera ¿Qué es esto? Oh, oh Aquí hay algo Ojo, había visto una pluma y he dicho Wow, tío Esto tiene que ser para el saco Hostia, se oiga conga Es que se oiga conga Uf, ahí está conga Vale, una pregunta Hostia, mira, ahí está el templo del tiempo Ay, qué guapo Una pregunta para todos los suscriptores ¿Vale? Conga, este de aquí Este mono, este brinda Fue una parte de la familia con ¿Vale? Ese es conga con O O O es un De vida Como está súper raro También igual que los de Donkey Kong ¿Vale? Lanzo la pregunta Este conga Sabéis si forma parte de la familia de Kong Que estoy aquí en el juego de De Banjo Kazooie Yo lo dejo ahí Vale, queremos más jiggis por este caminito No, al menos una Ah, hay más O sea, es pluma y jiggi Vale Qué guapo Tío, qué guapo Es que no me canso Y aquí hay una puerta Obviamente El combo Creo que sí has jugado a la localina Oh, una jiggi ahí arriba Sí señor Pero no puedo cogerla Ahora, me acordaré Ahora me acordaré Luego de cogerla ¿Puedo subir por aquí? Sí A ver, espera que aquí hay Ahí está helada, ¿no? Bueno, supuestamente está helada Y justamente está hecho para la bomba Hostia, qué guapo Qué guapo, qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo Con una forma de la jiggi ahí Y una jiggi Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo Y te pone ahí cuatro piezas de panal Como, pues Para recuperar un poco de vida, ¿no? Se supone que es la fuente de lava Que te regenera la vida Qué guapo, tío Me está encantando Es que es brutal Está súper bien hecho Qué guapo, tío Aquí puedo entrar con un dungeon No Solo puedo entrar la bomba O sea, el saco de bombas Vale, pues vamos a ver Hasta dónde puede llegar Este saquito de bombas Vale, porque A los árboles no puedo subir Con lo cual esa parte La va a tener que hacer el banjo O sea, vamos Transformarla Yo te lo transformaba en oso otra vez Ah La magia no llega hasta aquí, ¿no? Vale Está claro que hasta aquí Se ha acabado la magia Vale Pues yo creo que vamos a A seguir Sin magia Vale, está hecho así Perfecto para que Cuando vengas aquí Te hace falta Transformarte en dungeon Y no tengas que volver otra vez Atrás ¿Vale? Otra vez a transformarte Y volver ¿Qué? Hay dos congas ¿Qué? 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 El segundo no lo había visto Al segundo no lo había visto A ver Aquí tenemos Adotels Nos enseña otro movimiento Nos enseña otro movimiento Nos va a enseñar a utilizar Las plumas doradas Posamos el Z Y el botón C Derecha Y requiere Plumas doradas Todo está diciendo ahí Vale Vale Ok Ok Ok, ok Ok Me encanta el sonido Dice Ikan Bokan Thank you Me encanta, tío Thank you Ahí tenemos un Jinjo Un Jinjo azul En el agua azul Para que se vea Menos todavía Sí, señor Pero te estás empezando a parecer A los chicos de Ra de Kurko Con esa maldad Vale A ver Ahí tenemos Unos objetitos Uy Que no llegó Vale, aquí Pero como que la puerta Como que se quiere romper, ¿verdad? Pero Pero no se rompe Vale Ok Vamos a ver si Está el agujero Para colarnos dentro Vale No No podemos por ahí En el agua No hay más cosas Epa Guau, tío ¿Cómo me mata esta mierda? Ah, claro Es muy vulnerable Claro, claro Qué tonto yo Vale Ay, que soy tonto Nos acaban de enseñar Un movimiento Un movimiento para algo ¡Uuuh! El barrín de K No, no se rompe Esta música me recuerda al Mini Scar No, eso no se rompe No, eso no se rompe Eso no se rompe Ahora me recuerda Al Twilight Princess No sé Tiene toques de uno y de otro Esto es de mi Scar Qué guapo Aunque no me fío De este De este tío ¿Sabéis? Se abre que hay Jiggies Y Notas musicales Escondidas O, o, o Fantasmas Espera, espera, espera Claro, claro Hijos de su madre Hiros Hiros, hiros, hiros Bien Esa puerta Ahí tenemos el gran logo Del gran KurkoMods ¿Vale? De Mark Kurko Perdón KurkoMods Es el canal Estoy dentro de la NB Aquí hay algo ¿Por qué me ha salido plumas De invulner... Invulnerabilidad Hostia puta Mira, ese se rompe ¡Puah! ¡Guau, tío! ¿Qué es esto? Parece que entra En un sitio Muy limpio Hostia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Somos chicos de Rare Están viendo algo Y aquí Me van a dar Hostias Estos son los fundadores De Rare Creo, ¿no? Los hermanos Stamper ¿No? Creo que son los dos Los fundadores De Rare Espera que igual Hostia puta Estoy en el trono ¡Ja, ja, ja! Y la bandera Está en la puerta de entrada Del castillo de Hyrule Tengo toda la vida ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Me encanta Y detrás Nada, ¿no? ¡Qué guapo! Es que no me canso De felicitarte ¿Eh? ¡Ah, estaba en tilda ¡Ja, ja, ja, ja! Como si fuera Sendas o mala ¿O qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! En serio No me canso De felicitarte ¡Qué guapo, tío! Lo has hecho De putísima madre, macho ¡Qué ganas tenía De probar este... Este mod! O sea, unas ganas tremendas Y tengo que decirte Que el tiempo O sea, ha merecido La pena O sea, todo el tiempo Que has invertido Ha merecido Mucho la pena En este auténtico Juegazo Que ya pueden aprender Los chicos de Nintendo ¿Vale? Y hace de vez en cuando Algún crossover Entre sus franquicias Así Como tú has hecho Porque así que Hay algún crossover Obviamente, ¿no? En Nintendo Pero... Pero no a esta escala Y no me refiero A tipos más bros Que es más bros Simplemente, pues Un juego de peleas ¿No? Pero... Ay, no te di El Capbocan Vamos a ver A Brentilda ¿No? Hostia Que por aquí Se sube el castillo, tío Vale, no Esta no se ha Abre Me abre en tienda Ay, qué guapo Debajo habrá algo Seguro Un Jinjo ¡Siii! ¡Wii! ¡Siii! Este cristal se rompe Igual podemos haber atajado Hasta aquí ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Mira Los personajes Deliricon Racing Y una... Un honeycomb Vale, que seguramente Este Por aquí Vale, subiendo Este pasillo Que esta no se abre Guau, que marea Me pillaba ahí No se abre Pero por aquí Sí que podemos subir Hostias Cabronazo Que quioste Me cae en medio Ahí estamos Y aquí como podéis ver Tenemos los personajes Deliricon Racing ¿Vale? Deliricon Banjo Conker Tiptub Tiger Cruxiana O... Tiger que se llamaba Pipsy o algo así Topper Y... Crunch No me acuerdo Algo así Bueno, los personajes Deliricon Racing Guapísimo, tío Guapísimo Vale Pues nada Entonces Nosotros nos vamos aquí Del castillo de De Hyrule Y vamos a luchar contra 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 Konga Creo que Es que yo soy muy magnético A la hora de coger cosas Y creo que me he dejado aquí un huevo Ese huevo me lo llevo Es que soy así Si se puede Me lo llevo todo Salve la vida Bueno, me lo llevo también De hecho Si es que no voy a volver a entrar aquí Creo Creo No sé Que me he dejado una nota Casualmente por ahí Esparcida Vale Pues nada Vamos a luchar contra Para los Para los Conga Y esos Bueno, no sé si realmente hay que luchar O simplemente están ahí Para tocar los cojones Para que no cojas las Las notas musicales Básicamente Ah, que no puedo No puedo trepar Los árboles ¿En serio? Que tengo que ir de árbol en árbol Hostias Pues eso sí que complica un poco la cosilla Wow Hay tres Su puta madre Y el último Allí aquí Creo que he visto tres Ah, pero me falta una nota musical Me falta una nota Ojo Que luego Digo, ¿de dónde carajo se ha dejado la nota? Vale Tenemos cincuenta Aquí ha habido otra Jiggy Acordaros ¿Vale? Acordaros que ahí había una Jiggy Que la vamos a coger ahora Vamos a primero a coger los huevos He dicho Vamos a coger los huevos Vale Plum 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 Y ojo Genial Vale Pues para salir Habrá que salir por arriba, ¿no? Por aquí Ok Pues nada Saltamos Y nos vamos para la ciudad Que igual La manera de subir Me ha gustado O sea Utilizando el El saquito ese de bombas No sé si nos hará falta Transformarnos otra vez Para entrar en otra En otro hueco Eso ya no lo sé Que seguramente haya algún recoveco por ahí Que igual si nos hace falta Vale, vamos a ver Porque aunque me conozca la ciudad de Irule Esto tiene pinta de ir por tiempo Vale, por aquí no Había notas en los tejados Ahí no podemos subir Nada, vamos a matarmos a todos No, por ahí no Vale Vale, en esta tienda no se puede entrar Eh, pero recuerdo que había notas en esa En este tejado Vale, a ver Está bien que no me resbale Que podría haberme resbalado perfectamente Ah, vale Los floreros Que no se me olviden los floreros Estos de mierda Que no se me olviden Porque tampoco sé cuántos hay Aquí había alguno Segurísimo, vamos En esta parte había Uno donde el establo Vale Vale, aquí estaba la casa De mambo Hostias, el toro este Da miedo Claro que desde este árbol Pues está un poco Intimido tanto Lo que pasa que sí que Para poner las flores Para tirar el huevo ahí Va a ser tela Vale, a ver Tengo que pillarle aquí al toro Ve el toro Uy Vale, hombre Hola toro Ahí está Me encanta el sonido Como el El campbell cam Son sonidos de mi infancia No, ahí no se puede entrar Pero había que intentarlo, ¿no? Y aquí en plan No No, no se puede No, no se puede Igual corro Y me agacho Y hago ahí una movida rara Y no No se puede No se puede Vale Pues nada Ya esto Como esa ventana Sí que se puede No Es imposible Es imposible Chico ¿Te muestro la vida? Sí Vale Ok Pues nos volvemos A la A la parte principal De la ciudad Magpul Ya de que lo pienso Ya no sé si En el castillo había En el Templo del tiempo Había Una Maceta de estas Creo que era, ¿no? Un florero de esos Había en el Templo del tiempo Puede ser Aquí no A ver Aquí tampoco Yo creo que sí Que había uno, ¿eh? La cosa es que por aquí Hay más parte de De la pantalla Vamos a ver Lo he soñado O aquí había un Florero Por algún lado Creo que lo he soñado Y aquí se puede entrar Por alguna manera O sea, de alguna manera A la parte de arriba ¡Ah! ¡Guau, tío! ¡Se puede escalar! ¿Y se puede seguir Escalando más arriba? No ¡Qué guapo! ¡Setecientas Sesenta y cinco Metas ¡Su puta madre! Se me va a olvidar Donde están las Puertas O sea Ya lo tengo Por seguro Que se me van a olvidar Vale En el templo del tiempo Hay Una puerta Con setecientas Sesenta y cinco Notas ¿Por aquí puedo bajar? Sí Vale ¿Sabes? Que como es tan ancho Pues Piensas que No se puede subir ¿Sabes? Estás acostumbrado A que el ancho Suba por los sitios Estrechos Vale ¿Por dónde he venido? He venido por ahí He ido por el tiempo He ido por ahí Vale En esta En esta grota Que está cerrada Vale Para entrar En el tejado O sea Para subir En el tejado Se puede haber hecho Así más fácilmente No como lo he hecho yo Pero bueno No se puede Vale Pues vamos a ir Por el otro lado No queda otra Hay que ir Por esta parte Hostias Vale Esto es para la calabaza Fijaos Es para la calabaza Vale Y esto es para Banjo Ah no Es para la calabaza También Vale Es para que veas Que con la calabaza Vas a subir justamente Donde está El otro Honeycomb Vale Perfecto Y puede que también Hay un interruptor O algo Que abra la puerta Vete a saber Vale No porque no sube A ningún tejado ¿No? Por aquí O sea No puedo saltar Vale Sube a algún sitio Está súper justísimo ¿No? O sea Si sube el tejado Está muy justo El salto ¿Y al otro tejado Al de enfrente? No Yo creo que está hecho eso Para que te des cuenta De que ahí está La Honeycomb Y que pues Tienes que transformarte Para poder cogerla Bueno Entonces para Cogerla Hay que transformarse De Mambo Que Mambo está Aquí Vale Hay que salir Y ir Por ahí Perfecto Seguramente Hay otro Recordeco Que no había visto Segurísimo Vamos Es que me ha puesto Lo que queráis Soy un saquito De Bambas Mira Te voy a poner Una tela ¿Vale? Curco Te voy a poner Una tela Al juego No es una tela mala No es un fallo No es nada grave Es simplemente Estético ¿Vale? ¿Dónde está La mochila De Banjo? ¿Dónde está la mochila Y el pantalón de Banjo? ¿Dónde está? Todas las transformaciones De Banjo Tienen De una forma u otra La mochila Y el pantalón de Banjo ¿Dónde está la mochila azul Y el pantalón amarillo de Banjo? ¿Dónde está? ¿Eh? Vale Estaba claro Que íbamos a llegar aquí Vale No te lo tomes a amar ¿Vale? Curco Simplemente Es una tontería ¿Vale? Te lo estoy diciendo En coña ¿Vale? Porque Pues eso El saco de bombas Este que has hecho Está Pero gracioso no Lo siguiente ¿Vale? Está Está muy Muy bien Vale Eh Ah 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 Vale Vale Pues a ver Ah Mira Ahí tenemos Vale Segurísimamente Mira Ahí no estás arriba Hay notas ahí En esa parte Ahí arriba Un Jinjo También Y esa ventana Seguramente se abra Vamos a transformarnos Otra vez en Banjo Que guapo Tío Es que es brutal Es que De hecho Me he cogido Ayer ¿Vale? Me he comprado La Retroid Pocket 2 Y cuando Y cuando La tenga Lo que voy a hacer Es meter La run Esta ¿Vale? O sea El hack run De De Givis of Time Y lo jugaré En modo portátil O sea Brutal Brutal Vale Vamos a Los tejados De la parte De De la ciudadela Ah mira Si sube el tejado Que tonto soy Vale No No se puede Bueno al menos Puedo subir aquí No Es que no hace falta Café No tengo esa habilidad Todavía Y que bien se ve El castillo de luna Desde aquí Ojo Poca cosa Que no se como Se abren Esas puertas Tío No se como Se abren No tío Ahí no 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 llego Yo soy muy cabezón ¿Eh? No llego No llego tío Me faltan 5 Me faltan 5 jiggies Nada más 5 jiggies Y 25 Y 25 notas Que estarán en las casas Pero que no se como Se accede a ellas Mierda me caí Mierda Puedo subir aquí No Te puedo subir No puedo ir por ahí No puedo ir por ahí Hostia puta Vale Pues tenemos otra jiggie Así porque si No me he dado cuenta De que estaba cerrada La verdad Bien ¿Cómo coño se A ver esta mierda Tío No tío Ya como te voy a tirar Los huevos aquí No 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 Ay, mira Joder Y todavía quedan más, tío No Algo me estoy dejando por ahí Alguna cosilla, no sé de qué Alguna cosilla me estoy... Ah, mira, aquí hay otro Ahí está Vale Y tengo Vale, me faltan 3 y 25 notas Y tengo, perdón Me falta un Jinjo Con lo cual De las 3 que me faltan Una es el Jinjo Y las otras están en las casas Que no puedo entrar, seguramente Ahora, ¿cómo entro en esas casas? No lo sé No lo sé cómo entro en esas casas Tendré que... Disparar los huevos a... A Konga Para que me suelte a... Ah, what the fuck Ah, no, no, no Perdona, perdona Eso es... No sé por qué me asombró, tío Pero si eso es por donde subes con la... Con el saco de... Es por donde subes con el saco Es el escenario del Smash Bros. de la Nintendo 64, eh Qué guapo, tío Vale Estoy... Un poco pendidillo, ¿vale? Estoy perdido en el sentido de que no sé cómo se entra a esas puertas No sé si hay que darle algún interruptor o alguna otra cosa, ¿vale? Con el cual... Se abran esas puertas Me quedan y campocan O igual hay que hablar con Valentina Para que nos abra la puerta Puede ser, oye Es que no he hablado con ella Podría ser Podría ser, oye Los barriles de K ¿Qué parece? Vamos, muro Pues dije, no le voy a entrar Pues he entrado Porque no sé Cómo se abren esas puertas, ¿no? No sé cómo se abren Vale, puertas, pero tal, están cerradas Entonces, ¿cómo cojan si ponemos una puerta ahí que está cerrada? ¡Qué mala persona! ¿Por si acaso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé si acaso En la puerta aún no le voy a Multiribuelo Pero Vale, esta por en tienda, si es que me falta solo entrar en esas casas, porque no se como se accede a ellas, tienen un candado y no se como se accede a esas casas. Toma ya, creo que no le da ni una, y eso que es grande. Vale, no, esta puerta no se abre. Vale. 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 Voy a ver si ya puedo subir por ahí. Y ya está. Y aquí solo están los cuadros y las fotos del Diricon Racing. Vale, pues no tengo ni puta idea de dónde hay que darle ni qué hay que hacer ahora. Vale, a ver. Igual son los fantasmas la clave. Se pueden matar los fantasmas, ¿no? Sí, se pueden matar, pero... Igual aquí detrás hay un interruptor o alguna cosa que nos lleve... Pero no. Estoy muy intrigado, ¿sabéis? Muy intrigado porque no sé dónde carajos está lo que me falta. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. ¡Suscríbete! 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 No tío No sé qué WTF hay que hacer No No ¡Suscríbete! 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 Dime que hay que subir por aquí Como ven esas tablas de estas se rompen Ya se habría roto No, pero ahí simplemente está la Jiggy y nada más Vale, a ver Que creo que ya sé lo que tengo que hacer Vale Voy a intentarlo, vale Y es entrar Vale, en estas puertas Es que, manda huevos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿De qué coña? ¿Es un juego viejo? vale pues entonces aquí se entra exactamente igual con la bomba madre mía esta llave ahí con todas las llaves y la llave del jefe ahí de la mamorra pedazo de llave macho pedazo de llave madre mía que coño igual no tenía que haber hecho eso a igual si me meto ahí me voy a transformar me voy a dar me voy a dar me voy a dar Rat, atat, rat. Ah, se van desbloqueando cosas con jiggies. Con tantas jiggies se desbloquea algo. Bueno, no está mal, ¿eh? Presta atención. ¿Qué pasa? A ver. Hola, excitante. ¿Qué pasa? ¡Gracias! einmal! ¡Gracias! 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 ¿Usted tiene pesos en unckee de jarrón? Vale, aquí tenemos 13 niveles secretos, familia de bottles, ¿Veis que tiene para romperse, no? Bueno, pues la he intentado romper, de hecho lo habréis visto en el momento del gameplay en el que vengo aquí, que la intento romper y no se rompe, va aquí, pero como que la puerta, como que si quiere romper, ¿Verdad?, pero no se rompe, no sé por qué, pero no se rompe, ¿Veis un poco el volumen?, así, porque en el primer gameplay se oye mucho el mando, ¿Vale?, se oye mucho como tecleo del mando y no se oye tanto la música, lo que es que voy a poner las banderas de rare, vale, a ver, una vida, no está mal, vamos a hacer poner esta vista en primera persona, simplemente para ver si hay alguna cosilla de estas ocultas, ¿Vale?, algún easter egg, alguna cosilla que haya por ahí oculta, hola, ay dios, dios, no lo mato, vale, no, no se rompe, joder, vale, no, me pueden echar aquí, hostias, vale, puedo subir a la parte de arriba, ¿Vale?, ¿Podemos abrir esto?, no, vale, esta puerta cerrada, está cerrada, hostias, ah, mira, bottles, buen movimiento, el talón trote, hay que dar el botón Z y el C izquierda, para poder utilizar a Kazoo y correr, bien, esto, esto ya mola, ya mola, ya mola, vale, ya podemos utilizar a Kazoo y para correr, genial, porque básicamente es lo que suelo utilizar yo para acampar, a moverme a Kazoo y no a Banjo, casi, casi, bueno, depende de la sección de, depende de la sección del juego, ¿no?, pero básicamente, eh, y ven aquí hizo Torito, Torito, me pilla, me pilla, qué cabronazo, eh, no pasa nada, tengo ahí una vida, y una Jiggy que se ve más falsa que falsa, ¿verdad? Hombre, hay una Jiggy ahí, pues no pinta mucho, ¿no?, digo yo, vamos, ay, que me pillé, hombre, joder, jajaja, vale, a ver, ¿esta caja la puedo romper? No, no la puedo romper, a ver, desde aquí afuera vamos a ver lo que hay, hay dos ventanas, no sé si se romperá alguna de ellas, y luego hay verjas, hay para subirse ahí, vale, también se puede subir ahí arriba, o simplemente son enredaderas que actúan de decoración, hola, 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 buenas, me va a dar, no, vale, ay, que me das, vale, a ver, aquí había las enredaderas esas, pero no sé si vamos a llegar, lo dudo mucho, no puedo ponerme encima de la puerta, vale, vamos a ir primero entonces por el otro lado, yo creo que tengo todo a la vida, sí, por si acaso, vale, que hostia, he pegado, vale, o igual necesitaba ese ataque para abrir la puerta, no tengo ni idea, vale, 89 notas, eh, 89, vaya hambre, aquí hay una puerta, aquí hay otra nota más, 90 notas, vale, nos quedan 10, ahí no hay nada, aquí tenemos un ñaja, porque yo les llamo así siempre por el sonido que hacen, básicamente, ay, vale, antes de ir por aquí arriba, hay un trozo de vida, ese era el que mataba ahora, ¿no? no sé, o si no es un trozo de vida ahí, vale, a ver, ay, vale, vale, aquí tenemos vida, ¿no? porque también puede ser de los que te atacan, ¿eh? ¿qué hay de estos que te atacan? vale, vamos a ir primero antes de ir al tejado, no sé, por abajo, este videojuego es imposible, qué bueno, está jugando al celda 2, estamos en las mazmorras, ¿eh? ojo ahí, ¿por qué me está hablando ese cubo? ah, que hay un cubo aquí, pero no puedo meter los huevos, ¿no? no, no puedo meter los huevos, pero puedo romper esto, qué guapo, tío, se ha currado ahí unas mazmorras, y cuando entras está ganando el jugando al celda 2, esta pared se ve rara, no sé cómo lo veis, hay hierba, y se ve como que es una pared falsa, hombre, hombre, si es que, se notaba, ¿eh? se notaba que ahí algo no andaba bien, ¿eh? ¿pero dónde coño vamos, tío? ¿de cojones estamos ahora, tío? ahí está la pregunta, ¿dónde coño estamos? what the fuck? detrás del castillo hay un abismo, ¿sabéis que no me hace ni puta gracia caerme por aquí, ¿verdad? y volver a empezar a coger todas las notas, vale, vamos a probar ahí por otro lado, porque después de 50 intentos fallidos, pues creo que no es buena idea ir por ahí, se podrá, pero es bastante jodido, vale, no estoy haciendo más safe style por aquí, porque no considero que me vaya a caer, vale, 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 me da esto, me caigo y vamos, me da un infarto, vale, vamos a ver, estamos en el mundo 2, y esta parte es súper jodida, ¿vale? súper jodida, vale, vamos a guardar aquí, por si acaso, vale, guau, tío, qué coño hay ahí, un ikanbokan, ¿eh? un puto ikanbokan, vale, vamos a primero guardar con las notas, que es lo que me preocupa, vale, ya está, tenemos las 100 notas, a partir de aquí ya, me da igual, ahora, vamos a guardar, por si acaso me caigo, ahí está, es un salto súper justo, ¿vale? súper justo, vale, aquí, tenemos para subir, y coger una jigui, genial, madre mía, qué escondida estaba esta jigui, vale, eh, desde aquí puedo tirarme a donde está el ikanbokan, así es que, de hecho hay más cosas, hay más cosas, su puta madre, vale, esto, esto, esta parte va de safe states, vale, vale, camino cortado, alto, ya, sí, vale, confiemos, en que no hay nada por ahí, porque si tengo que subir barrita, barrita de esas por ahí, igual me muero, vale, eh, no he visto ningún jinjo por aquí, ahora tenemos que volver al castillo, y volvemos por ahí, todo, esta es la parte fácil para volver, es más sencillo, ¿no? a ver, es que, quiero asegurarme al 100%, yo creo que no hay nada más, bueno, al menos nos faltan solo dos jiggis, nada más, tenemos las dos piezas de panal, a ver, tenemos las dos piezas de panal, 100 notas, y nos faltarían dos jiggis, una de ellas es de la de los jinjos, porque nos hace falta el jinjo amarillo, y la otra, pues, aunque no estoy convencido al 100%, me apostaría lo que quisiera, me apostaría, damos, lo que quisierais, a que se encuentra en lo más alto, del castillo de Hyrule, me aposto lo que queráis, a que está en la parte más alta, del castillo de Hyrule, ¿por dónde se subía? ah, por aquí, es que, me aposto lo que queráis, no, 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 que pasada, eh, es que es una puta pasada este juego, es una pasada, de difícil también, eh, porque, hostias, tiene algunas jiggis, que, te edita, te edita, me estoy viendo, que en esa habitación, se va a poder entrar, me lo estoy viendo, aún así, hostias, ah, claro, para eso necesitamos, a Kazooie, ¿verdad? claro, 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 para subir hasta aquí arriba, una pluma dorada, el ginger, ooooh, el ginger, vale, esto no se abre, adiós, 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 no, tío, si es que me lo estaba oliendo, que esta parte, va a ser difícil, vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, mi cambuca no hay, que, 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 cabronazo es, que, cabronazo, no tiene otra palabra, no tiene otra palabra, o sea, fijaos, aquí para subir, ajá, 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 hay que hacerlo más arriba, vale, vale, vamos a ver, Estamos aquí arriba Vamos a guardar Vale Tenemos la Jiggy De los Jinjos Vale Vale Ya sé que no se sube arriba Porque soy tonto y no lo había visto Vale, ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto, ahora sí A ver, ya está conseguido ¿Había visto de algo? What the fuck? ¿Ese no es Boris, el del GoldenEye? Es Boris, ¿no? El de las gafas del GoldenEye Wow, tío Ahora la cosa es Si me tiro por aquí Llegaré Hasta ese lado Habrá un muro Seguramente habrá un muro Hombre, obviamente no llego Me quedo con una... No, tío Me mató el todo No pasa nada Ya estaba pasado el nivel Estaba pasado el nivel Joder Bueno, de hecho es una forma de volver al principio, ¿no? Es una forma de volver a través de aquí Hasta la ciudad de Lule Que está completada Castle Town Completada al fin por fin Vale Perfecto, pues nada, chicos Está completada Aunque hemos muerto al final Haciendo gilipollas Pues nada No sé dónde vamos a ir ahora No tengo ni idea Imagino que a Cacarico Lo más seguro Pero habrá que encontrar una... Habrá que encontrar Una habitación secreta Donde poder ingresar las piezas de puzle Para poder abrir la puerta hacia Cacarico O hacia el rancho Lollón No tengo ni idea Así que bueno Pues eso lo dejamos para el próximo vídeo Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Denle like, compartir Eso de mucho Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros para seguir viendo Más vídeos Del canal Muchas gracias a todos Y hasta otra